¡Estamos cambiando el mundo! Esta es la historia de una pareja que estaban enamorados Nunca imaginaron que en ese momento no venía un accidente Él murió Su verdadero sufrimiento, que al darse cuenta que había muerto Él lloró por ella, que pasó, ya no vuelve más Y hoy la tiene que cuidar, por eso es el fantasma del amor El fantasma aquí llegó, a cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma aquí llegó, a entregar su corazón Ya se acabó esta triste historia El fantasma del amor ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de una pareja que estaban enamorados Nunca imaginaron que en ese momento no venía un accidente Y él murió Y su alma salió de su cuerpo, que al darse cuenta que había muerto Él lloró, que al darse cuenta que había muerto Él lloró por ella, que pasó, ya no vuelve más Y hoy la tiene que cuidar, por eso es el fantasma del amor El fantasma aquí llegó, que al darse cuenta que había muerto El fantasma aquí llegó, a cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma aquí llegó, a entregar su corazón Ya se acabó esta triste historia El fantasma del amor El fantasma aquí llegó, que al darse cuenta que había muerto El fantasma aquí llegó, que al darse cuenta que había muerto El fantasma aquí llegó, que al darse cuenta que había muerto